La alerta obviamente pues es preventiva, hay que estar muy pendientes. Nosotros consideramos esto junto con la Secretaría de Salud, quien me pasó algunos datos, no tiene todavía registrados en la semana 44 que va de este año, ningún deceso y tampoco intoxicado. Sin embargo, el año pasado tuvimos 68 intoxicados y 4 decesos. Hay que estar preparados, ojalá que este año no tengamos ninguno y pues cuidar obviamente las formas de calentarse, sobre todo se utiliza en algunas partes de la comunidad rural, puedes hacer las fogatas dentro de las casas.